Comenzó la operación equilibrista en McDonald's Ya, Murch, es en serio Esto está super La cajita feliz lo tiene Con una porción de fruta Y todo el sabor y la diversión Comer bien es una cuestión de equilibrio Este mes, con los personajes de Madagascar 3 En tu cajita feliz Más diversión en cajitafeliz.com